que blanca soto estaba embarazada de meses de fernando colunga colunga el mensaje por medio de un amigo que tenemos en común y por medio de las cámaras lo quiero felicitar a él ya blanca de algo que no se ha hecho en 40 años que lo hizo espectacularmente lo bueno teníamos toda la confirmación del hospital de los médicos de las enfermeras todo y yo vengo a ser como otro portador de esto mismo pero se van a llevar una gran sorpresa con el legado que la relación entre ellos es arreglada el bebé tendría dos casas pero ella vive de verdad la gente creo que se va a sorprender vamos a sorprender al público en ese sentido el reconocido actor fernando colunga sigue siendo objeto de atención en el ámbito del entretenimiento luego de que varios medios de comunicación informaran sobre su debut como padre a la edad de 57 años según reportes recientes el protagonista de el maleficio y su pareja han dado la bienvenida a su primer hijo cuyo nacimiento tuvo lugar a principios de marzo se especula que el bebé es un niño y que ha llegado al mundo en suelo estadounidense después de que fernando colunga se volviera tendencia en el mundo del espectáculo los seguidores han empezado a investigar quién es blanca soto la supuesta pareja sentimental del actor y madre de su primer hijo la búsqueda de información sobre su relación y la posible conexión que comparten ha suscitado un notable interés en los círculos del entretenimiento la relación entre blanca soto y fernando colunga no ha sido confirmada pero se presume que ella es su pareja originaria de monterrey nuevo león soto es reconocida por su talento en la actuación destacándose en la televisión además de su éxito en la pantalla esta atractiva figura también ha sobresalido como modelo en varios concursos de belleza a lo largo de su carrera como modelo blanca soto ha sobresalido en diversas campañas publicitarias para marcas como zara atán tibad wiser asimismo su carrera actoral ha alcanzado un considerable reconocimiento gracias a sus impresionantes interpretaciones en producciones como señora acero el talismán y porque el amor manda en instagram blanca soto cuenta aproximadamente con un millón de seguidores quienes disfrutan de las imágenes y vídeos que la reconocida famosa comparte en la mayoría de sus publicaciones comparte contenido relacionado con sus actuaciones o sus viajes a los destinos más destacados del mundo sin embargo hasta la fecha no se ha confirmado una relación con fernando colunga recientemente fernando colunga culminó su papel principal en la novela el maleficio y parece estar celebrando por partida doble ya que se rumorea que recientemente se convirtió en padre de un niño el actor quien supuestamente mantiene una larga relación con blanca soto de 45 años ha despertado sospechas sobre un posible embarazo después de su participación en el melodrama porque el amor manda una fuente anónima del hospital por razones obvias de confidencialidad compartió que todos los empleados del centro médico firman una carta de confidencialidad debido a que en dicho hospital son atendidas personalidades importantes incluyendo políticos empresarios y artistas según esta fuente el embarazo de blanca soto transcurrió sin complicaciones aparentes además según el empleado del hospital fernando colunga parecía muy feliz y atento durante el proceso llegando incluso a tomar fotografías mostrando caballerosidad hacia su pareja e incluso participando en el corte del cordón umbilical aunque no ha sido confirmada oficialmente una noticia que se ha difundido ampliamente es que a lo largo de los años fernando colunga ha mantenido una gran privacidad en cuanto a su vida personal a pesar de eso él ha mencionado en varias ocasiones que tiene pareja y que está profundamente enamorado varios reporteros fotógrafos y paparazzi han logrado captar imágenes de él junto a esta pareja en diferentes ocasiones sin embargo debido a la amable y cordial petición de privacidad por parte de colunga estos medios no publican ninguna fotografía de sus viajes o momentos juntos no obstante parece que esta noticia ha cobrado gran relevancia ya que varios medios de comunicación entre los más importantes y reconocidos a nivel mundial la han difundido según se especula fernando colunga y blanca soto habrían dado la bienvenida a su primer hijo un varoncito se dice que el parto ocurrió en un hospital de miami florida y que tanto ellos como el bebé se encuentran en perfecto estado de salud según los informes el parto fue natural y sin complicaciones lo que llenó de felicidad y alegría a la pareja especialmente a fernando quien al parecer no podía contener su emoción diversos medios de comunicación como el heraldo han difundido la noticia de que fernando se convierte en padre a los 57 años de edad esto ha captado la atención de muchas personas además se ha hablado sobre quién es blanca soto ya que mientras algunas personas la reconocen otros no actualmente cuenta con menos de un millón de seguidores en instagram pero es probable que con esta noticia los números se vayan por las nubes y es que la noticia ha generado un gran revuelo con personas preguntando si es cierto algunas felicitando a la pareja y otras expresando ansias por ver una fotografía del bebecito con fernando colunga sin embargo también hay quienes piden respeto para la pareja argumentando que si han mantenido su relación privada durante tanto tiempo así como su embarazo es por una razón válida en esta ocasión hemos observado que numerosas celebridades incluyendo actrices y cantantes optan por mantener en privado todo el proceso de embarazo e incluso no muestran la cara de sus bebés hasta que estos son más grandes sin embargo en muchas ocasiones los medios de comunicación terminan publicando una o dos fotografías e incluso algún vídeo que revelan detalles íntimos de la vida de estas familias y de sus pequeños en esta ocasión el periódico am ha confirmado que fernando colunga se convirtió en padre a los 57 años de edad algunos medios incluso han ido más allá de la especulación y están anunciando la noticia de manera abierta esto parece ser motivo de celebración ya que se expresan felicidad y alegría por la llegada del bebé quien nació en perfecto estado de salud en el hospital h sea florida mercy según los informes por razones evidentes se ha entrevistado a una persona que ha decidido mantener en completo secreto su identidad a través de los medios de comunicación esta persona reveló que todos los empleados del hospital firman una carta de confidencialidad al ingresar este hospital recibe a personas muy influyentes como políticos empresarios y artistas hace años hubo un problema con paulina rubio debido a que se filtró el nombre de su hijo por lo que se implementaron medidas de seguridad adicionales es evidente que si un famoso con recursos y conexiones decide prácticamente adquirir todo un piso del hospital para mantener su privacidad e incluso cerrar el hospital temporalmente tiene la capacidad de hacerlo parece ser que hubo una filtración de información ya que numerosos medios de comunicación han difundido esta noticia según la fuente la señora estuvo bajo observación durante unas horas y luego fue trasladada a su suite se describe que colunga demostraba amor atención y cortesía hacia su pareja otros medios como telemundo han anunciado la noticia con gran énfasis declarando que la pareja ya ha debutado como padres y que están muy felices por su primer hijo parece que tanto ellos como la pareja están realmente emocionados numerosos medios de comunicación han compartido la noticia destacando que la pareja lleva muchos años de relación y que a pesar de su edad decidieron dar el paso de convertirse en padres por primera vez esto ha generado gran interés entre el público ya que la gente quiere conocer todos los detalles sobre esta nueva etapa en la vida de colunga y soto cuál es tu opinión sobre esta noticia de que colunga ya es papá recuerden que se encuentran en el canal el muro de la fama no duden en suscribirse y dar like a este vídeo además les invitamos a explorar nuestros otros vídeos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo nos vemos en la próxima ocasión